El ángulo de elevación del Sol es de 48 grados en el instante en que una torre proyecta una sombra de 115 metros de longitud sobre el terreno. Hallar la altura de la torre. Si nos encontramos parados sobre el terreno donde se encuentra la torre y dirigimos la mirada hacia el Sol, ese va a ser el ángulo de elevación. Se dice que se proyecta una sombra de 115 metros de longitud. Ahí está. Y que el ángulo de elevación vale 48 grados. Se pide hallar la altura de la torre. Ahí está la altura de la torre y la vamos a representar con la letra A. Si nos fijamos, esa altura A y esa sombra de 115 metros forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, son los catetos del triángulo rectángulo que se formó. Busquemos una función trigonométrica que relacione al ángulo con los dos catetos. Para 48 grados, 115 metros es el cateto adyacente. Y A es el cateto opuesto. La función que nos va a servir es la tangente, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a trabajar con esa función y decimos que la tangente de 48 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es 115 metros, o sea, la sombra. De aquí despejo A, que es nuestra incógnita, y sería A es igual a la tangente de 48 grados por 115. A va a ser igual a la tangente de 48 grados, que es 1.11, que multiplica a 115. A es igual, hacemos la multiplicación, y me da 127.65 metros, que es la altura de la torre.